Mirándolo en la disco, la canción soltera La canción soltera, yeah Sabe que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cumpido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace hervir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo puro y no solo pa' comer Y yo lo quiero, ella no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al abrazarte Tú has prendido esa llama a maquillarte Que rico es tocar tu piel Que sea lo que tú quieras ser Eh, 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 eh Eh que toda tuya amiga te dice na' Yo voy a llorar un río como mala Que pillaste y te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no te llegan otra vez No me digas que no No es que el miedo lo joder Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' ti estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a maquillarte Eh, eh, que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que estoy ocupando y yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que mi te se lo rongo más Pa' que su lado me desvía Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane el orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Mami, tú irá mal día